Música Décimo quinta, vamos a acabar, Tupino Nadadora de ganadería Patiño, Vilanova, Ekenia, de finca Montemayor de Carvalho Las secciones de pura raza española Música 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 Bueno, pues vamos a dar las notas La sección de cabalos de votos de pura raza española De un de dos anos O dorsal número 1, caprichoso Obtuvo unha nota total de 72,5 puntos E unha nota media de movimentos de 13,5 puntos En a mesma sección O dorsal número 2, o outro participante Unha nota total de 78 puntos De unha nota media de movimentos de 13,6 puntos Por tanto, é o primeiro clasificado Este, dorsal número 2, tirantes Se mova por a pista para saber que, eh? Primeiro clasificado Segundo clasificado é o dorsal número 1, caprichoso Com unha nota de 72,5 puntos E habrá un desempate final por a tarde E ao mesmo tempo Optará a un premio especial Que é o premio Faísca Que premiará o exemplar Que a... Al juicio De don Alberto Tabernero De don Eugenio González Merezca ese galardón Nacido e criado en Galicia Música Tambén se dá o desempate final por a tarde Para este... Para este premio especial Entrarán, como digo Excavados nacidos e criados en Galicia De cada sección Pasará un Que o desempate Se dá por a veces Unha das provas Estrela da tarde A ver, aquí podemos ir al vaso Vuelta al trote Y vuelves al trote Y para seguir en el centro Vale Música Música Ida al paso Vuelta al trote Y vuelves al trote Para parar en el centro Vamos a seguir dando notas Da sección de potras De un e dos anos O dorsal número 1 Tamarinda decimos segunda Ten unha nota total De 69 puntos E unha nota media De movimentos De 13,5 69 nota total 13,5 Nota media De movimentos O dorsal número 2 Mirona decimos Mirona decimos Primeira Nota final 73 puntos Nota media De movimentos Daza 6,5 73 Nota total Media de movimentos Daza 6,5 Mirona decimos Primeira Puntos para dorsal número 3 Pajarita Sección de potras De un e dos anos Seixión de potras de un e dos anos Metemos en pista La pista número 2 Potros de tres e cuatro anos Mirona decimos Emence en wedge Daza 9,5 alonga Te 이거를 ¡Gracias! 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 Nos van a saludando a la de Ili Camargo, como no, nos vamos a ir para hacer algo por mitad, para ir para casa. Y también, como no, agradecerle a estos amigos de Ocino que nos dieron la oportunidad de hoy estar aquí en Totoro Vox y a ellos disfrutando de este espectáculo como es, como enganche. Paizemos, dando un tiempo a para Ana, que Ana es una mujer que me gusta, que es siempre, siempre, que me gusta. Ahora esto ha pegado, y visó, por en el millón de familias, se quedó lo impresionante como recorta. Vos sos cuidado, que Ana no perdona, eh. Ahí estamos en el pecado. Y desde el múltiple. Uy, bien. Sí. Muy bien. Sí, señor. Sí. Ahí estamos. Sí, señor. Vamos. Ese número 6. Ese es un recorrido muy bonito, muy bonito. Un buen recorrido de Ana. Ese es un número 9. Quiere que vaya a avanzar a esta salida. Cada día quiere recortar más. Bueno, un fuerte aplauso para Ana. Bueno, un buen recorrido, ya. Bueno, un doctor. Y señor que llevó Un buen recorrido de la salida. Un señor que llevó un gran recorrido, un gran recorrido de la salida. Sí, señor. ¡Un molesto! Ahí tenemos, muy bien, ese es el número dos, el año número tres, Alberto Sáenz Mueyes, en Merollón, en Vallejar. Un hombre que la primera vez que participa, y creo que Eucimilló lo está haciendo. No es un garriba ni de casualidad. Sí, señor, el discurso Luis Piño. Y que escoñí menos un problema, que hay que coordinar el centro de velocidad y técnica, debido a que cuando no te pasa la velocidad, como no lo han pasado, se después va a ser muy fortificado. Sin embargo, si lo llevas, no lo subrimo, porque a la opulencia se gana muy mal de tiempo. Ahí Alberto, que se despistó la puerta, y ahora ratifica. Ratificar no está penalizado, entonces va a la puerta al revés, y el discurso ya estaría muy penalizado. Y tenemos el resto, encarando ese número seis, y ahora va ese número siete, y que ahí nos vamos a final. Muy bien, Alberto, muy bien, señor Manuel, y el tiempo para verlo de... ¡Un fuerte aplauso para esto! ¡Sí, señor, un hombre, y el primero que está la cinta, está ahí! Y otras modalidades, como la doma clásica, y la alta escuela. Así es, con el verbo de los distintos trajes, que se utilizan en cada una de estas visitas. ¡Un fuerte aplauso para los jinetes, que hacen su entrada en Vista! Como nota, diremos que todos los jinetes que van a actuar en este espectáculo están instalados en Valencia, la mayor parte de ellos son gallegos de nacimiento. Vamos a presentar a los jinetes que van a actuar con sus caballos. En primer lugar, la pareja que se presenta es el director de la escuela de la casa de Carlos Francisco, dos veces campeón de España y participante para la selección española que van a actuar en el mundo de caballos. Alicia Barros, con su caballo de Monteraloa. El siguiente es Alejandro Gómez, Alejandro Nante de Tigran. Martín Iglesias, con su montura de monta española. y tenemos después a Aitor Manso, acompañado de Lema, y a Carlos Jacobo, con idea y su caballo tordo de la raza española. El primer número que se realizará en el día de hoy lo realizará Alicia Barros, el segundo lo realizará Alejandro Nante, con su caballo ranchero, que nos hará una muestra de Dona Vaquera. En tercer lugar, a Francisco Fernández Muñoz, o Bocapeja, un caballo purasmente de Lusitana, y nos hará una muestra de Rejoneo y las fuertes de Rejoneo. En cuarto lugar, intervendrá Martín Iglesias, que es de aquí, de Teo, de la Coruña, con su caballo Capote, que nos hará una exhibición de alta escuela española. Y para finalizar, el conjunto de jinetes formado por Carlos Jacobo, acompañado de Nerea, la Hector Marzo, con Elena, y Alejandro Gómez, por su conta, Boca Saeta, nos hará una exhibición de lo que es una armonía tradicional española. Tenemos en vista a Alicia Barros, una joven amazona de la localidad de Irán, donde tiene su propia ganadería de pura marja española. La ganadería Valle de Iñor, aunque hoy nos viene como un caballo de su propiedad y de su pura sangre de su mano. ¡Grazado! ¡Grazad! ¡Gracias! 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 Alejandro ha sido el único 때 pagego que ha logrado llegar a la final del Campeonato de España de Dona Baquea. Es competidor a nivel nacional de esta disciplina de Dona Baquea y también es un jinete que no deja de evolucionar constantemente y que también contiene el doma clásica. La doma vaquera es la doma que se hace en el campo para manejar al grado bravo. Esta modalidad de doma que tiene para el caballo es necesario por su rapidez y habilidad que tiene que tener ante las reses de estar en plena disposición de las traídas del jinete y racionar con su rapidez. Aquí veremos arreones, farones, huecas en las piernas. Un fuerte abrazo para Alejandro y dejamos nuestro ejercicio. Adelante Alejandro. Adelante Alejandro. Adelante. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!